práctico reflector solar con sensor de movimiento de 60 led para control de la seguridad perimetral de una vivienda con todos sus accesorios de fijación e instalación práctico para la iluminación para ambientes externos preparado para funcionar al exterior ideal para la entrada de las casas jardines patios fachadas frentes entre otros lugares este proyector solar es increíblemente fácil de instalar y de usar muy práctico y sencillo enciende automáticamente al detectar movimiento con hasta 12 metros de distancia incluye temporizador para controlar el tiempo en que la luz permanezca encendido el panel solar viene protegido con un film que deberá ser retirado al momento de la instalación con un cable de más de dos metros de longitud que le permitirá ubicar el panel solar separado de la unidad reflectora lo ubicando un lugar donde haya sol sensor de movimiento que usted ubicará hacia el lugar donde desee detectar la presencia de extraños un botón donde usted seleccionará el activado on off y el modo de activación de la unidad en su interior el mismo contiene una batería recargable de litium de 3.7 volt de 1500 miliamperes un reflector de 60 led smd 2835 de luz día luz blanca de 6500 k con alta deficiencia de energía grado a incluye los soportes de fijación para exterior para pared con un soporte pivotante que le permitirá fijar la unidad y regular la inclinación que desea darle tanto al reflector como al sensor de movimiento usted podrá encontrar este y otros prácticos productos solares en solariolica srl nuestra página web es www.solariolica.com.ar allí encontrará una variedad gama de productos y precios